Hoy en día, si llegamos tarde al cine, sabemos que si nos perdimos los títulos iniciales, el plan no fue del todo perfecto. Pero como casi todo en la vida, para llegar hasta aquí tuvimos que transcurrir un largo camino. La función de los créditos iniciales en las primeras películas era tan solo la de dejar en claro los derechos de propiedad del film. Con el auge del cine mudo, los textos eran escritos a mano, presentando los estudios dueños de los derechos y hasta colocándolos dentro de un marco decorativo. Luego, le sumaron los nombres de los actores. El público comenzó a conocerlos mucho más y eso se mantuvo y se incrementó en los años siguientes. Pero en la década del 50 llegó la revolución. Y entre sus filas, también había un cubano. Pablo Ferro y Saúl Vaz empezaron a usar técnicas de animación para crear composiciones e interacciones entre tipografía e imagen. De la mano del cineasta Otto Preminger, con quien se había introducido en el cine, Vaz presentó su creación para El hombre del brazo de oro. Las líneas blancas que suben, bajan y se cruzan sobre el fondo negro simbolizan el laberinto que afronta en la vida el protagonista. El aporte de Vaz sería prolífico de la mano de Alfred Hitchcock. Y hasta se dice que fue él el responsable de la histórica escena de la ducha de psicosis. Con la llegada del color, estos auténticos héroes del diseño pintaban a mano los créditos. Y por supuesto, sin ayuda computarizada. Pablo Ferro mostró su particular talento en teléfono rojo, con un estilo que volvería a repetir muchísimos años más tarde en Men in Black. Stanley Kubrick quedó tan impresionado con su trabajo que le encargó los trailers de Doctor Strangelove y luego nada menos que el de la naranja mecánica. La histórica secuencia de este cubano americano fue la del caso de Thomas Crown, en la que utilizó por primera vez las multipantallas y definió un estilo que todos copiaron hasta finales de los 60. Por aquellos tiempos también apareció Maurice Binder, el único que fue capaz de crear una imagen de marca a través de los títulos que todavía perduran. Recién a fines de los 70, el trabajo de estos genios sería reemplazable. Cambiaron esto por esto. En Superman se utilizaron por primera vez los títulos generados por computación. Que las letras parecieran desprenderse de la pantalla fue un efecto que fascinó a todos los espectadores. Pero seguramente quienes inspiraron estas secuencias fueron George Lucas y sus secuaces, que se asingeniaron para hacer el mismo efecto sin computadoras un año antes. Colocaron el texto en una pantalla, pero no eran las letras las que se movían, sino el camarógrafo. Ya en la década del 90 apareció el After Effects, lo que le permitió a los creadores visualizar el trabajo en la pantalla y poder mezclar todas las técnicas de diseño y tecnología posibles. Uno de los realizadores que tomó todas estas técnicas para introducir al espectador en la particular experiencia que son sus films es el argentino Gaspar Noé. Pero hay un cineasta que atravesó todas estas técnicas y nunca cambió su particular estilo. Tan simple en los títulos como complicado en sus guiones. Las películas de Woody Allen tienen esta marca en sus créditos. Fondo en negro, fuente EF Windsor, elongated en blanco y música de jazz. Según cuenta la leyenda, tomó este estilo y trazó una charla con Ed Ben Giat, tipógrafo y percusionista de jazz que convenció a Woody para que firmara sus obras desde el comienzo. Todo este recorrido nos lleva al día de hoy, donde hay un cineasta que se destaca sobre el resto de los títulos iniciales. No saber de quién hablo es un pecado capital. Pero para saber más de él van a tener que esperar unos días más. Mientras tanto, nunca se olviden que ir al cine no es solo una salida. Es el plan perfecto. Gracias por habernos acompañado y los espero la próxima semana en Cinepsis. ¿Cuál es su crédito inicial favorito? ¡Suscríbete al canal!